Con honores militares, aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos rindieron el día de hoy un homenaje a los trabajadores de hospitales de la zona de Inland Empire. Giovanni Rivera Huerta estuvo ahí y nos trae un reporte de este emotivo evento. Al filo de la una de la tarde, dos aviones de combate salieron de la base aérea militar March en Moreno Valley. Su objetivo, rendirle homenaje a miles de trabajadores del sector médico quienes han destinado sus esfuerzos en lucha contra el coronavirus y quienes durante la pandemia lo han sacrificado absolutamente todo por atender y cuidar a los enfermos con COVID-19. Sabemos que cuando entramos al trabajo, si no sabemos si vamos a salir bien, si en unos días los enfermamos nosotros. Y aún con esa incertidumbre, doctores y enfermeras, juntos a miles de trabajadores esenciales, enfrentan a diario, cara a cara, al mortal coronavirus. El espectáculo aéreo duró una hora. Los aviones militares sobrevolaron 19 hospitales a través del condado de Riverside y San Bernardino. En cada uno de esos destinos, decenas de médicos, enfermeras y personal de hospital alineaban las calles en espera de los dos aviones militares que desde lo más alto del cielo los saludaba con un simple saludo de ala. Este mismo homenaje se va a repetir el día de mañana en los condados de Los Ángeles y Ventura a partir de las 11 de la mañana. De mi parte y de cada una de las personas que formamos Estrella Media Group y Noticias 62, les agradecemos a cada una de las personas que día a día dedica su vida al servicio y cuidado de nuestra comunidad. En Riverside, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62.